Bienvenidos a la asignatura Mineralurgia. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como prerequisito la asignatura Yacimientos de Minerales. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante un acercamiento al estudio de los procesos y principios físicos que rigen el procesamiento y beneficio de minerales y de sólidos en general. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Caracterización física de las partículas, reducción y clasificación por tamaños, la separación o concentración de especies químicas, la disposición de residuos, análisis de costos de los procesos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de entender, diseñar, controlar y optimizar los procesos y equipos utilizados en el beneficio y manejo de minerales y de partículas sólidas en general. Una vez más, te damos la bienvenida a la asignatura Mineralurgia y a la Universidad Continental.